Tenéis nueva, bueno, nueva cámara Lo vendo como algo bueno, ¿no? Lo vendo como... Por cierto, tenéis la nueva Yamaha R7 Cuando la R6 corría mucho más Pero en realidad tienes que venderlo como algo nuevo Porque lo anterior ya no puedes darlo por motivos que sean Y es que ahora la cámara está aquí en el lateral La cámara del POF, ¿vale? Sí, no, perdonad Es que es cámara inclusiva, ¿vale? Es cámara inclusiva, entonces no... Queríamos hacer este mismo directo hace una semana Espero aportar para el soborno de los vecinos Hace tiempo que el soborno dejó de ser una opción Mi opción es llamar a Hitman Vale, ¿qué pasó la semana pasada? Como recordaréis, tuvimos una serie de problemas con WRC10 Y hubo que reinstalar el juego Entonces empezamos a jugar a las 12 y pico Y yo os dije, chicos, no puedo hacer ruido Porque mis vecinos se enteran de absolutamente todo Vale Pues... No pasa nada si ese directo quedó muteado o algo por el estilo Porque mis vecinos lo tienen grabado Voy a ir a la policía, voy a pagar a alguien Para que le haga el Sargent Simulator a tu hijo, por favor Así que me he cambiado de habitación Tuve que cambiar absolutamente todo el sitio Desmontar el simulador entero Y bajarlo a otra habitación que está una pared más lejos Con respecto a los vecinos Ahora en vez de estar pared con pared Hay una pared, un pasillo y otra pared Y además estoy más abajo, creo Entonces, arriba España No puedo sobrepasar el límite de decibelios Que equivale a una conversación normal Así que en este directo no se grita Disfrutad de los accidentes en ASMR, ¿vale? Y vamos a disfrutar un poco del juego De hecho, debido a esto, he configurado la cámara del POV ¿Vale? Que ahora mismo no la estaréis... ¿Vale? No pasa nada Mira, esto se arregla haciendo esto Pum ¿Ves? Ya está Por algún motivo hace interferencia Mira, con efectos y todo Tiene simulador de movimiento y todo Cuando pillo un salto hago así Os hago pim y os metís más en el personaje ¡Ah! ¡Machas! ¡Resaltos! Un año enterito... Breaking Bad se me está desmoronando Chicos, chicos Todos los que estéis viendo Breaking Bad en castellano ¿Quién soy? ¿Es aquí donde se renueva el carné de virginidad? Y el imen El imen también Si eres percentil uno Y por algún motivo te has confundido Y te has metido a este streaming Pensando que por este flequillo soy una mujer Chavales ¿Quién soy? De Breaking Bad ¿Vale? Castellano A lo mejor en latino no lo entendéis Pero... Vamos a ver, ¿eh? ¡Oh! ¡Dios! ¡Skyler! ¡Finalmente tengo algo suficiente! ¡Rellenando el capítulo! ¡Oh! ¡Dios! ¡Skyler! ¡Oh! ¡Es de verdad! Me, me, me Me voy a tener que poner un medidor de decibelios Tío, porque me pone Me pone malísimo, tío ¿Qué le pasa? ¿Ni que tuviese cáncer de pulmón? No lo sé O sea ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué exageran tanto la respiración en esa serie, tío? Estoy verdad Ahora probablemente lo veréis bugueado ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Por favor, no! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! Para este campeonato creo que nos quedan dos o tres rallies No sé cuál es el siguiente que tenemos La verdad ¡Rally de Gales! No me lo esperaba en absoluto Pensaba que tendríamos un rally de asfalto Pues vale Vamos a tener Gales Vamos a tener el rally de peligro Peligro Si frenas demasiado te llevas un navajazo Perfecto Perfecto Pues rally de Gales, chicos Ahí está Este es buenísimo Este se me daba muy bien Extremadamente bien en tier 4 Yo era el mejor del mundo con diferencia Incluso en el mundial Tanto en semifinales como en cuartos y tal Yo arrasé en Gales Contra el campeón Contra todos Es un rally que siempre se me da bastante bien O por lo menos en tier 4 Así que veremos cómo de mal sale ¿Quieres participar en el shakedown? Sí Vamos a hacer el shakedown Voy a pedir de grava blandos todos Blandos Porque el otro día no notamos tampoco Gran cosa el desgaste en las superespeciales Esperemos que no tengamos otra de esas etapas Que duran lo suficiente Como para que el Bolívar se devalúe un 200% Así que voy a pillar todos blandos de grava Confirmamos Vamos a utilizar este setup Voy a ponerlo en 8000 La vieja confiable para mí en todos los rallies Es poner ambas cosas a 8000 Tanto en asfalto como en lo que sea Es algo que no suele fallar mucho Así que Mi novia y mi hermana se llaman igual Entonces cuando cogemos y la llamo por su nombre Me acuerdo de mi novia No, no Al contrario Al contrario Cuando te coges a tu hermana Te acuerdas de tu novia No engañas a nadie No Vale, comenzamos Great Orn ¿Vale? Dios, Alecito, déjame en paz Tus juegos de PC más baratos en... No, espera Pues nada Otra puta cosa que tendré que... Ahora voy a tener que meter el anuncio de Instagaming Encima de lo que has dicho Para que nadie se entere jamás De que me batiste un récord del mundo Tío, vale Allá tú, tío Pero bueno Venga, vale Estamos en la etapa de Great Orn De hecho Empezamos con asfalto Esta etapa es muy, muy, muy difícil Y tenía un fenómeno bastante complicado Que era el tema de los charcos Los charcos en este juego Son cosas de antimateria Y de hecho hay una ventaja Que mejoras tú Con los puntos de habilidad Que es que no te desvían tanto los charcos la dirección Recuerdo que esta fue la última etapa Que hicimos en la Copa Citroën Total 2019 De cuando yo entré en Citroën Así que... Vamos a darle cañita, nenes Vamos a disfrutarlo Venga 4 4 3 2 1 Let's go Voy a subir el bono un poco Vale, vamos allá Esta etapa es muy difícil, vale Hostia, mira Tenemos charcos Tenemos charcos Y vamos con neumáticos de tierra, eh Vamos con neumáticos de tierra Flat right Vale Además hay que ir subiéndose por estas aceras, tío Esquivando Esquivando a los chavales que van a un fiesta ST Para apuñalarte en cualquier momento Con el olor a crackhead Es lo que tiene Reino Unido Madre mía los charcos, tú Madre mía los charcos No frena nada No frena nada Además llevamos suspensiones de... 2 segundos Chavales, me tengo que concentrar Porque me están humillando Me están humillando Me están humillando los ingleses, tú Muy heavy De hecho, esto es lo que peor me sé de... Perdona, perdona, chata Es lo que peor me sé de... Del Ray de Gales Porque yo me conozco el de Dirt Que es todo grava Todo completamente grava Y claro Va a haber que remontar en las demás etapas Como suele ocurrir siempre Todas formas, joder Qué raro va el coche, tío Va raro porque Llevo el setup de grava Llevo el setup de grava Llevamos neumáticos de grava No tenemos la opción de montar de asfalto, ¿vale? Supongo que en la vida real será Ir a del palo, vale 2 con 3 No todo va mal, no todo va mal Simplemente había que calentar Cuidado, cuidado, cuidado No pasa nada Un poquito de wall riding Hay que mantenerla despierta la chiquilla Que si no se viene arriba Y deja de cantarme las notas Hay que despertarla de vez en cuando a la pobre Que está De tanto descanso se me ha quedado dormida Vale La horquilla La horquilla de la casa Sí Este tramo me lo sé a la inversa Es el de la copacitona en total Vale Voy a darle un poco de caña, ¿vale? Permitidme Que hay que recuperar un poco Venga Dios, qué raro es ir con el coche Tan blando en asfalto Es como llevar el pene flácido, tío Haciendo gimnasia Es como Ah, va rebotando Meneándose de un lado para otro Hostia, qué larga, ¿no? No hablando ya de mi pene, obviamente Pero Vale Izquierdita Uf, no lo estoy haciendo bien Ride 5 Es que no me fío No me fío del manejo del coche No me fío nada No voy nada confiado, tío Tendría que ir muchísimo más duro Muchísimo más duro Llevamos la suspensión extremadamente blanda Y balsea Balancea por todos lados Charquito Vale A tope A tope Atiende, chori Vale Titans 3 Vale, Titans 3 Aquí está el Titans Las tetas El Tetans 5 Titans 50 Pues entro tarde Ah, qué mal, qué mal Qué tapa tan corta y qué mal Pero bueno, no hemos perdido mucho tiempo para ser O sea, hemos perdido mucho tiempo para ser una etapa tan corta Joder 2,37 hemos perdido 2,9 segundos Finalmente Al final ya estábamos recortando, ¿vale? O sea, sí que hemos hecho algún scratch Yo creo O sea, alguna parte del tramo Sí que la hemos petado ¿Vale? Alguna parte del tramo Sí que la hemos petado Pero Buf Empieza época de exámenes en mi insti Deseame suerte De todas formas Intentaré sacar tiempo para ver tus anuncios como siempre hago Viva Instant Gaming Ten cuidado, tío Porque a veces la cago Y meto un directo a un vídeo entre los anuncios, ¿vale? O sea, ten un poco de cuidado Porque a ver si se te va a colar Y lo que necesitas es un crucifijo Tus juegos de PC más baratos en... No, espera No, esta era la del Alien Me raya, perdonad Cansado de que jueguen con tus sentimientos Pues ponte tú también a jugar Gracias a las claves que venden en Instagaming Ya me recomendaba incluso antes de unirme al programa de afiliados Así que enlaces en la descripción, nenes A ver clasificación online Qué mal, qué mal Lo he hecho muy mal, ¿eh? De todas formas Lo he hecho de puta pena 2,37 O sea, me he quedado a unos 15 segunditos del récord del mundo En el primer intento Vale, vale Consecuencial y toda esa vaina Aquí está 5 de 4 Vale, bien Como suelo quedar El primer intento, el 54 Problemilla, problemilla, problemilla Los tramos de asfalto son un suplicio Porque yo, estos tramos, sé hacerlos con el setup de asfalto Entonces, espero ahora recuperar en las etapas de grava Que son las que se me dan bien Todo lo que va a ser necesario Pero bueno, voy a darle caña Porque me voy a quedar sin batería en la GoPro Menos 8.000 puntos No pasa nada, no pasa nada Los tramos de grava yo os prometo que puedo dar la talla Puedo dar la talla Os lo prometo Por favor, por favor, confiad en mí No vayáis a otro canal Por favor, por favor, no vayáis a ver a Heiki Créanme, crean pie Crean pie, por favor, crean pie Jafren, Gofren Jafren Yo creo que esta se me da bastante bien, eh Yo creo que se me da bastante bien Así que vamos a ver qué tal Le voy a dar caña directamente Porque me he quedado con muy mal sabor de boca Y quiero calentar un poco Así que nada Aquí ya tenemos una etapita de grava Esta no sé compartir algo con el Shakedown Si comparte algo con el Shakedown Pues bueno, vamos a ventaja Porque llega a tener el récord del mundo en el Shakedown Aunque ahora apenas lo recuerde Pero yo creo que puede quedar algo interesante Ahora, el problema Que vengo con la mentalidad He perdido completamente el Shakedown Porque el Shakedown es en grava Y la primera etapa ha sido en asfalto Entonces me he comido una polla Porque ahora voy con la idea De las físicas de asfalto Entonces, Jafren Aquí yo tenía el récord del mundo Pero no recuerdo la etapa bien Pero aquí, tenéis un vídeo en mi canal Batiendo el récord del mundo aquí Os lo digo yo En los inicios del canal Jafren, me suena Vamos a darle caña Venga Hostia, que oscuro se ve Parece mi futuro Crean pie, crean pie Venga Vamos Here we go, here we go A ver A pillarle tranquillo a las físicas Otra vez de Vale Me vais a permitir un momentín Porque necesito activar las luces Porque no vienen activadas por defecto Por lo que veo Así que Uy, me he quedado ahí sin manejo Por algún motivo Vamos Vamos Uy, uy, uy Que no estoy escuchándola Madre mía Tremendos clenchos se han talado ahí Right three, keep in Vale, nos quedamos en el interior Left five Madre mía, que espanto, que espanto de inicio estoy haciendo Me tengo que centrar Me tengo que centrar Que lo estoy haciendo fatal Aquí Ves, te quedas agarrado a los interiores Y recuperas bastante tiempo Left three short Uy, como desliza Como desliza esto Que barbaridad Que barbaridad Como derrapa Que barbaridad Como derrapa Vale Left five Right five Puerta, puerta Cuidado Cuidado con las puertas Que son muy putas Vamos perdiendo el rally Y tú Venga Off camber Ah, 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 ah Le jodió el camber al coche, sí Seguro Vale Esto ya Es un antes y un después en el rally Vale Ahora ya La acabo de cagar muy heavy Voy a confirmar una última cosa Que son los limpias Y vamos a rezar Vamos a rezar por remontar Y me vais a permitir Porque voy a ir volado Y cuando digo volado Es que no voy a decir No voy a mediar Ni media puta palabra En este tramo ya Cállate ¿Qué ha pasado? Se me ha desconectado el volante Ahí de repente Voy a ir callado Pero callado Callado de la hostia Esto hay que remontarlo ya Pero ya Se muere En segunda Se muere en segunda Se muere mucho Qué difícil Joder Es difícil No voy a decir Ni un venga vale Ni uno Lo juro Lo juro Que no voy a decir nada Callao ASMR puro y duro ASMR puro y duro 11 segundos Dios A minimizar daños Ya A minimizar daños Ya Cuidado con los troncos Uff 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 Dios Keep middle Keep middle Middle Oh Mal comité middle Dios Venga cabrón Hay que remontar No podemos quedar A más de 7 segundos Joder Cada salto Es que da miedo Joder No estamos recortando nada Es imposible Esto está siendo Súper Súper complicado Súper Súper complicado O sea Mucho más de lo que me esperaba Desde un inicio Sin duda alguna Herping Ha subido la dificultad Una barbaridad Este rally a mi Se me da genial Venga Mierda Venga Contador de vengas De vengamonjas Left 6 Vale Uy Que curva más puta Que curva más puta Por el amor de Dios Que curva más horrorosa Por favor Que se cierra luego Al final Mientras se estrecha Con peralte Qué máquina de matar La cortamos por aquí Hostia Derecha 3 No veo nada Si remonto este rally Soy Dios O sea Porque Vamos perdiendo ya Por 12 segundos Quédate aquí al interior Quédate aquí al interior Eso es Left 4 Off camber Ah Off camber Vale, vale, vale O sea Contraperaltada Santa Madonna Vale Ya queda poco Si He hecho lo que he podido He hecho lo que he podido Tíos He hecho lo que he podido No hemos remontado lo suficiente Hemos quedado a 8,7 segundos Es decir Que estamos a 11 Más o menos ahora Pero va a haber que jugársela Si queremos la victoria En este rally No os podéis hacer la idea De cuánto Porque quedan dos tramos Y tengo que meterles 5 segundos En ambos tramos 5 putos segundos O sea La hemos cagado mazo Con ese vuelco Porque esta etapa La habríamos ganado Esta puta etapa La habríamos ganado Pero me he comido Una polla Tío Great Horn Reverse No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hostia Nos están puteando Nos están puteando Encima Tío Tenemos Tenemos el mismo tramo De antes Pero a la inversa Buah Oscurísimo De más Oscuro cual futuro Mira la casa ahí De Por cuántas suscripciones Pasaría Billy Cherokee Una noche en esa casa Nene Lo siento Pero me voy a tener que concentrar También un montón aquí Porque en una etapa En la que antes Hemos perdido 2 segundos Tengo que ganar ahora 5 Creo que me voy a conformar Con no perder más de 1 Porque encima es de noche Y las etapas nocturnas Son más difíciles Cruzad los putos dedos Porque creo que este rally No lo ganamos ni de coña Chicos Me concentro ¿Vale? Great Orm Inverso Venga En este puto tramo Gané la copa citrona en total No es tan complicado Billy Tú puedes Me voy a concentrar No veo una mierda No veo nada Bachillerato be like No veo nada No veo nada No veo nada No veo nada Pero si Los dos monitores no valen para nada Estos dos O sea No veo nada No Esto está siendo un suicidio No ya Olvídate Perdemos el puto rally aquí No veo nada Right 3 short Into left 3 Open Right 3 short Oh Oh Dios no agarra nada No agarra nada Es gelatina La suspensión es gelatina Tío Oh Oh Esto no era un 4 Era un 5 Está lloviendo Está lloviendo Mierda Está lloviendo Está lloviendo La liada Está lloviendo Como abrazcan charcos Va Bien 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 Venga Lo estamos remontando Eh tíos Lo estamos remontando Left 4 titans Oh Left 3 Medium Vale Joder Empieza a no agarrar nada el coche Empieza a no agarrar nada Right 5 short Right 5 Right 5 Right 5 Overcast into flat left Oh Que paliza Que paliza Lo tenemos Lo tenemos Cuidado No cagarla No cagarla Hemos recortado muchísimo en esta etapa Los demás no se están acostumbrando tanto al cambio climatológico Al cambio climático Son Donald Trump Oh No agarra nada No agarra nada No agarra nada el coche Charcos Ya hay charcos No agarra nada Buah Hay que ir parado Por el sitio No agarra absolutamente nada Pero Oh Joder Esa piedra estaba bugueada Estaba Que se acabe esto ya Por favor Right 4 keep in En el interior ¿Por qué? ¿Qué hay fuera? Que no deba haber Ah vale Vale Buah Esta etapa La lluvia al final nos va a dar la vida Nos va a dar la vida Ah Charcos Charcos No Dios Dios No veo nada No veo No sé a dónde estoy yendo No sé a dónde coño estoy yendo No sé a dónde coño estoy yendo Oh Oh por favor Gracias a Dios Gracias a Dios Tío Buah Oh 12 segundos Vamos liderando Lo hemos remontado Hijos de puta Lo hemos remontado Tío Lo tenemos Lo tenemos Better than Norris Sí, sí Better than Norris Vale Las condiciones adversas esta vez nos han beneficiado Tío Gracias a Dios No se veía una mierda Tío Pero os habéis fijado en que en cuanto empezó a caer la lluvia El tiempo que les estaba sacando era brutal Yo creo que es por el setup Como tengo un setup deslizante para condiciones de grava En cuanto ha empezado a llover Ellos han empezado a perder tiempo Porque la guía está programada para tener un setup más orientado a seco El rally se va a jugar a una etapa A la Power Stage La Power Stage además da puntos extra No hay que cagarla 2.39 Por cierto No va a ser un buen tiempo porque ha llovido y los tiempos son en seco Pero 2.39 Mira 2.28 Récord del mundo Sin lluvia Y yo he hecho 2.39 Con lluvia De noche Consecuencial y tal O sea No está nada mal Vale De hecho Vamos ganando el rally Vamos ganando por 6 segundos ¡Oh! Vamos Que encima nuestro rival la ha cagado Vamos ganando por 6 segundos Solo hay que tomárselo con calma Vaya puñetera paliza Ahí a la velocidad A ver También te digo Había algunas curvitas que me sabía Porque ese es el tramo que hicimos Ese tramo El tramo que acabáis de ver Fun fact Ese lo hizo Pepe López Pepe López Pepe López ha hecho este tramo de WC10 El piloto Campeón de España Rallys Que participó también en En el mundial y tal Que está en WC2 Creo que con Hyundai Y de hecho Pepe López Le he visto hacer este tramo Y se quedó Eh Tíos Yo venía de hacerme todo el torneo de la Copa Citroën en total ¿Vale? O sea De estar ahí todo el puto día jugando tal Y este fue el tramo para cerrar ya el evento Gané Pepe López se sentó Y creo que en 5 intentos Estaba a 2 segundos de mí A 2 Si Pepe López hubiese participado en ese evento Habría quedado 2 segundos O me habría ganado tú A 2 segundos de mí se quedó Sin haber jugado en su puta vida Poca gente os puede contar esas anécdotas Me quedé loco Dije Madre mía Mejor quédate en el mundo real Que si no me arruinas ¡17 kilómetros! ¡Oh Dios mío! Madre mía ¡17 kilómetros de tramo! ¡Oh! ¡Fuck! Tramo mixto Cuando termine el tramo Van a volver a tener combustible En los ingleses Tío Dios ¿Qué me estás contando? ¡17 kilómetros! Hostia puta Vamos a Van a aparecer las estaciones del Forza Horizon Tío Va a empezar así Otoñal Y va a acabar en verano Tío Esta mierda Joder Qué barbaridad Pues nada 17 minutos de tramo Tío No tenemos capó No tenemos capó Está hundido Bueno Aerodynamics Refrigeration Hay lluvia Pero es etapa mixta Vamos a tener No, no le voy a pedir Que se disfrace de armario A ver si voy a tener que salir de él Al principio concentrado Que hay que ¡Hostias! ¡Hostia como llueve! ¡Vamos! No veo nada Lleve demasiado Lleve demasiado A ver cuánto agarra el coche ¡Hostia los charcos tú! ¡Hostia los charcos! No agarra nada No veo nada tío Veo, 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 veo Pompas en... ¡Dios! Me están entrando unas ganas terroríficas De cambiar de cámara De verdad ¡Qué mal se pasa! Left 5 Left 5 Tenemos una curva de left 5 Vale ¡Cómo desvían los charcos La trayectoria del vehículo! ¡Dios! Los charcos desvían La trayectoria del vehículo ¡Qué desparrame! Te lo paran en seco No veo No veo tío Qué exageración Por Dios Que para de llover Que no veo nada Si veía más de noche ¡Oh joder! Tengo que mirar más tiempo Las Pace Notes Que... No pasa nada Si había alguien con un cigarro Se la acabo de encender No agarra nada Y no veo nada Estoy haciéndolo De puta pena De puta pena eh Y no agarra nada No agarra nada Mira ahí me he ido largo Y no he podido ni recuperarlo Yendo en segunda Frenado ¡Joder! Venga para de llover tío Para de llover por favor La verdad que yo también Tengo que cambiar En los limpia para brisas A mi Skoda Left 3 Cuidado ¡Buah! 2,7 segundos Tú que perdemos el rally ¡Buah! Luz Se hace de noche con lluvia Pero que locura es esta No pienso perder este rally No pienso perder este puto rally No pienso perder este puto rally Me da igual Me da igual lo que hagáis No pienso perder este rally Full concentrado No veo No veo absolutamente nada O sea ¿Qué es esto? El fin de los tiempos Una película de Michael Bay ¿Qué cojones es esto tío? Left 5, Titans 4, he piso un charco Y casi me mata Es imposible Es imposible ¿Por qué? ¿Crees que vas por la trazada? Pisas un charco Y te desvía completamente No Así no se puede Left 5 Con fe Con fe Vale Dios, que larga Si, Kane left Va, venga Estamos dentro Acute herping left ¿Dónde? No sale en segunda Le cuesta un montón ¿Otro herping? Ok, ok Joder, que pierdo el rally aquí Que pierdo el puto rally aquí Vale, tenemos grava Venga Aquí hay que despuntar un poco Aquí hay que despuntar 2 con 4 2 con 4 No, pero es que puedo ir a asegurar Tengo un dilema Tengo un dilema enorme ahora Que es que sigo ganando el rally ahora mismo Sigo ganando el rally ahora mismo El tema es que Si me siguen recortando Si me siguen recortando Por no ir ahora a tope A lo mejor me ganan El final del tramo Joder, que canteo, tío Dios, Dios, Dios No agarra nada No agarra nada Está todo embarrado Y lleno de ¡Ah! De semen Vale, right four Es un Skoda, no un Ford Right three Joder Joder, que pare de llover Por lo menos, tío O sea, de verdad Sí ¿Qué te jodan? Nostradamus Nostradamus, cabrón ¿Qué? Hijo de puto ¿Es este? ¿Es este el público que quieres tener? Venga Nah, me concentro Me concentro Dios All in All in Que pierdo el rally Que la hemos cagado ahora Que pierdo el rally ¡Seis! Vamos perdiendo el rally Voy perdiendo el rally Voy perdiendo el rally No puede ser No agarra nada No agarra nada No agarra nada, tío Left four Don't cut No No, no, no Dios Me la pará en seco el coche, tío Venga Aquí Venga, venga Ahora iré como ocho segundos peor Voy fatal El dinero no me va a hacer sentir mejor, chicos Pero gracias Todo por querer hacerlo realista Si fuese con las levas Me cago en la puta Esto sería mucho más fácil No me sé este tramo, tío No me acuerdo ya de cómo era Hafren Esta parte es Hafren Aquí me para el charco Eso es Que no me distraigáis, cabrones O sea Voy a tener que lidiar también con unos chavales Diciéndome guarrerías al oído Un copilato que me dice guarrerías al oído Mientras llueve, se hace de noche Cae lava del cielo Dios Joder ¡11 segundos! ¿What? ¿What? ¿Estás maldito? O sea ¿Cómo que 11 segundos? ¿Qué? Bueno, ahora ya sí que me han destrozado Ahora ya sí que me han roto el corazón O sea, ahora ya sí que me han roto el corazón completamente ¿Cómo que 11 segundos? ¿Cómo que 11 segundos? Si no he tenido ningún accidente, ¿no? O sea, he tenido un accidente Pero no había perdido tanto tiempo Buah Buah Pues ahora ya sí que me han O sea, me dan ganas de Me dan ganas de hacer al TF4 O sea Me dan ganas de hacer al TF4 Te lo juro O sea, me ha desvirtuado Me ha sacado completamente del personaje eso O sea, ¿cómo que 11 segundos? ¿Cómo que 11? Pero si lo estamos haciendo bien Si lo estamos haciendo bien, hijos de puta ¿Qué? Vale Uy, la curva puta La curva puta Y encima con lluvia Embarrado ¿Qué pasa? Que para ellos no llueve en esta etapa ¿O qué? Bueno, en realidad eso sí que puede estar bien hecho Porque puede ser que la lluvia me haya tocado a mí Y al de antes no Entonces yo agarro menos Y puede que me estén ganando por eso En realidad no es mala, ¿eh? No es mala, puede ser No veo nada No veo nada Menos mal que por lo menos tengo faros Pero No veo nada Joder, flat No veo absolutamente nada No sé qué estaréis viendo vosotros Porque a mí me cuesta 16 segundos Hemos perdido el rally ya Hemos perdido el rally Hemos perdido el rally Si no para de llover Hemos perdido el rally, yo creo Y no tiene pinta Es Reino Unido, bro Es Reino Unido O pagamos a alguien para que le pinche a alguien el pecho O No sé por dónde voy No sé por dónde voy La verdad que es El peor rally que podría haber elegido Para poner la nueva cámara Porque ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? No sé por dónde voy Uy Porque no se ve nada Left 3 Pero esto es un right 3, ¿no? Vale Left 3 For right 3 Vale Joder, vamos a perder por mazo encima Me pensaba que eso eran troncos No entiendo nada de lo que estoy viendo Es que es cuestión de tiempo que me pego una hostia Estoy yendo al límite Y no entiendo lo que estoy viendo Joder, nos va a ganar El rally que mejor se me daba en dirt Esto me va a doler Esto me va a doler Que flipas ¡No, no, no, no! ¡Santa Madonna! Casi Se ha agarrado ahí el último neumático que nos quedaba Venga ¿Palo de mano y charcos o qué? Cabrones Sleepy Sleepy head Siento estar tan concentrado, nenes Pero me están poniendo fino Me están poniendo Ferrari portofino Tengo que ir metido en el papel Hay que apretar Que aquí se ve mejor Aquí se ve un pelín mejor Dieciséis segundos Es que no solo no vamos a quedar primero Sino que no quedamos segundos ahora mismo Venga ¿Cuánta etapa puede quedar? Joder Joder, 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 joder Joder, qué difícil Empieza a no ver otra vez Joder, los portones estos Extraños ¿Esto qué mierda es? ¿Para qué sirve, tío? ¿Para matar pilotos de rally? Es que seguro que no cumple otra puta función Joder, qué me pasó Bueno, y ahora entramos en una pista de karting Lo que me faltaba ya por ver Una pista de karting Perfecto Y aterrizó en un charco Left two Vale Madre, madre, madre ¡Pero si se me queda en el sitio! Si no puede El coche no puede No puede ir por aquí con tanto agua Vamos a perder otra vez tiempo, tío Cállate Venga Left four Joder, tío Vamos a perder Vamos a perder el puto rally No quiero Llevamos el campeonato enterito Aquí me duele perderlo, tío Aquí me duele Me duele el alma Diecisiete Guau Y peor, y peor, y peor Y venga Que no pare la sangría Que no pare la puta sangría Asfalto Esto se acaba en breves Porque este es el shakedown a la inversa, creo Shakedown a la inversa, creo Si hay una puertecita ahora Vale, árboles cortados Sí Este es el shakedown, ya Esto tiene que acabarse en breves Así que no te estrelles Y nada Salva los muebles Joder Joder Overgate ¿Puede alguien banear al que acaba de enviar los bits? Por favor Quien ríe último, ríe mejor Y me voy a reír el último de este rally Eso seguro Ay, me he distraído Cuatro Ya, pero contraperaltada Eso no me lo has dicho Esto está contraperaltado Me lo tienes que decir Me lo tienes que decir Está contraperaltado Las distancias de frenado se disparan Los neumáticos no agarran absolutamente nada Joder, está parando de llover Está parando de llover ahora Está parando de llover Mira, mira el tiempo, cómo cae Me voy a centrar a tope, chicos Me centro a tope Me centro a tope porque Si puedo recortar es ahora Hasta ahora Ahora hablamos Que quede mucha etapa, por favor Tiene que quedar mucha, por favor A tope, a tope, a tope, a tope No queda otra A tope Right five long, Titans Vale Sí Ah, voy a tope, tío A tope, a tope A lo que puedo dar Que te jodan Seas quien seas que te jodan Vale Que Dios a pie de... No, 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 no No, no, no Ya, que te jodan ahí Ah 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 Hemos perdido por 12 segundos Hemos perdido el rally, creo Creo que hemos perdido el rally Creo que hemos quedado segundos Hemos recortado 4 segundos Hemos recortado 4 segundos En ese último scratch En ese último sector 4 segundos Era la lluvia A ellos no les ha tocado lluvia No estaba lloviendo tanto Cuando ellos han salido Entonces han hecho tiempazos Pero yo he salido, claro Pues eso 30 minutos después Y me ha caído el diluvio Joder, que putada, tío Que putada, tío Aquí lo tenéis Aquí lo tenéis A ver ¡Oh! ¡Hemos ganado! Toma para que te consueles Por si no me vuelvas a banear ¿Qué? Se ha apagado algo, ¿no? Se ha... Uy, se ha apagado la luz Creo que he golpeado la luz Con los auriculares o algo Que se ha apagado la luz Desde mi cuarto Espera, dame un segundo Perdonadme Vas a ser el vecino, tú Que me ha cortado la luz Lo hemos ganado por 1 con 2 segundos 1 con 2 segundos, tío ¡Ay, eso es! ¡Eso es! Perfecto Con los extintores Que acaban de robar de un hospital Eso es ¿El cámara? Creo que no lo estáis viendo El cámara ahora Pero... ¡Ay, mierda! No, no he podido enseñaroslo Pero hay un cámara ahí a la derecha Que me increpa Está como... Está como... Perdón, ese me... Está como penetrando la cámara Está como... ¡Oh, sí! ¡Dámelo! ¡Oh, sí! ¡Dámelo todo! Es el cámara de... De Spinecar, tío El cámara de Spinecar Me está grabando ahí La victoria a bordo De la escoria ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Me encanta como la peña Está mirando a otro lado O sea, la peña No sé si os fijáis Pero está mirando para otro lado No está mirando hacia el podio Está mirando para... Yo qué sé Habrá algo interesante por ahí, supongo O tendrán miedo de... De la gente con navajas y tal Pero bueno, vale Perfecto Gané gracias a mi coche aerodinámico Aerodinámico cual cuchillo Espera, ¿qué es eso? ¿Qué es cada cosa? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué dices? ¿Se ha bugueado algo? ¿Tremendo bug? ¿Se ha bugueado? No lo he visto Nenes Nenes, tenéis que ver esto Nenes Ne... ¡Oh, Dios mío! ¡Vienen a por nosotros! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué cojones? ¿Qué dices? Dios, la victoria ha sido tan grande Que me han querido traer un trofeo a la altura ¡Madrid! ¿Pero qué? Joder, como nada Tenga que morder este también Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Ah, pues sí, son seis rallies, ¿no? Es verdad Ya está, hemos ganado Es verdad Tenéis razón Fin de temporada Fin de... Fin de temporada Ese es el trofeo por haber ganado el campeonato Que ese es el tema Por eso es más grande, chicos Fin de temporada Hemos ganado Somos campeones del WC Oficialmente Ojalá gracias al Fiat Rally Star Algún día os pueda decir esto Pero de la puta vida real, tíos Ya está Ganadores Ganadores Ahora toca fichar por otra puta marca Hostia Billy Cher... No me jodas que es el Billy de verdad Inicio radio Inicio radio, chicos Cuidaos mucho Quiero mucho ver los de la boda de las fijoles Que no quiero... Si no creo que es spoiler Vamos, rápido, rápido, rápido Que no pierdan los factores sorpresivos Cuidaos mucho, eh ¡Hala! ¡Hala! ¡Dios mío! ¡Hala! ¿Ahora qué? ¿Ahora que te querías ir a dormir? ¿Ahora qué? ¡Skooool! En el chat ¡Hijos de fruta! ¡Ori, ori, 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 ori! El tarao del... ¡Ori, ori, 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 ori! Bueno, nenes Os dejo por aquí a Heiki El alien de iRacing Bailante No parlante Mira cómo baila ¡Toma, baila en Fortnite, cojones! ¡Sueño contigo! En fin, nenes Si os ha gustado Si no os ha gustado más bien el vídeo Dadle a like Dadle a like Suscríbete para más contenido así Y bueno, en la descripción tienes un enlace de interés El que no apoya no folla Así que tienes el Twitch por si quieres apoyar No puedo prometer que por suscribirte vayas a echar un polvo Pero, oye, pues, no sé A lo mejor puedes financiármelos a mí Dicho esto Tienes también el Instagram donde aviso a los directos Donde grabamos muy probablemente el vídeo que acabas de ver Donde finjo ser normal Y Twitter donde me quejo de la vida Un abrazo muy fuerte, soldados Y... Sainara Oye, podría dejar este outro para más vídeos